¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto habría que empezar a hablar quizás de acá a 10 días Pero por ahí también sabemos que más allá de que empieza la pretemporada El cuaderno de Gastón Cravero también trabaja en función de algunos jugadores que pueden llegar Algunos jugadores que pueden estar Uno siempre quiere tener la base que se ha tenido Pero bueno, también se habla de que algunos jugadores podrían llegar Sí, sí, tenemos la base del año pasado Se han ido los dos delanteros que han ido para el repechaje Y se puede ir alguno de los chicos a otra liga Pero en cuanto a refuerzo también estamos hablando ya Para tener el plantel lo más rápido posible Entonces ya trabaja todo junto desde un principio Y con mucho tiempo va a ser bueno eso ¿Se arranca con toda la parte, digamos, todo lo que tenga que ver con lo físico? Más allá de que has hablado con el profe ¿Qué tiempo se va a tomar para después ya tomar contacto con pelota? Sí, serán dos semanas, dos semanas y media de físico, todo físico Y después ya empezaremos el mes que nos queda Para llegar bien a punto desde el tema futbolístico El diagrama indudablemente también va a estar basado En poder meter la mayor cantidad de amistosos que se puedan Antes que comience el torneo, ¿no? No, sí, eso ni hablar Sería lo ideal con un buen rodaje ya Y bueno, ya a medida que vaya pasando el tiempo Nos ingriremos en carga de eso Bueno Gastón, agradecer siempre Y de hacerte todo el éxito para este 2018 En nombre nuestro y de Radio Ibaguero no es suerte Bueno, gracias a vos, Fernando, por tenernos siempre en cuenta Y bueno, esperemos un gran año para el verde Cerro un gran año para el verde Gracias.